El es malandro, ya se sabe bien la tranza Viene de abajo, pero es chido con su raza Él ahí en Ali se pasea cada rato Si no saca la humer, varias trocas tiene el vato Susan Judita lo acompaña en la misión Siempre le reza al señor del bastón Y no es por nada que le cuelga un cadenón Y de dije ya lo dije, trae colgado a su patrón 2018 cuando todo iba empezando Se puso pilas y comenzó levantando Caldo sordiado pues así me la contó Pero siempre anda en la línea con su esclavo y cadenón Mueve la marca de Texas para moritos Cuantas piñadas, las largas y los cortitos Nunca los hayan escondidos como tuza El chofer que los brinca lo conocen por pelusa Ey, que hule Ahí le va para el chaparro nomás pa' que lo oiga usted Ey, saben bien Que somos los más pegados del valle para el H Ey, que hule Ahí le va para el chaparro nomás pa' que lo oiga usted Ey, saben bien Que somos los más pegados del valle para el H ¿Qué onda borrado? Hoy te encargo una mención Pa' mis chavalos que salgan en la canción Luis y Ashley son mi adoración Que no falten mi chaparra, bien agradecido estoy Y mis carnales, Jocelyn también me mito Ya pa' acabar que no falten mis jefitos Mi papá Don Memo y mi ama Doña Elka Yo no me olvido de ellos, en todo momento están acá Ya sabe perro, el burrabo se la fleta Una más para el chaparro que zumba en su camioneta Lo que me escribe eso mismo se lo canto De Texas para el H también les muevo unos cuantos Y no soy sordo, yo también comparto La piña se reparte ya que ando volando alto Ahí me despido sin antes mencionar Que el chaparro se la fleta, no se les vaya a olvidar Ey, Q-Bule, ahí le va para el chaparro nomás pa' que lo oiga usted Ey, saben bien, que somos los más pegados del valle para el H Ey, Q-Bule, ahí le va para el chaparro nomás pa' que lo oiga usted Ey, saben bien, que somos los más pegados del valle para el H Ahí quedó, el borrado perros El borrado M desde la cúpula Rekord Para el chaparro Y unos saludos Para el Edgar Morán Y para la bola Rodríguez De parte del chaparro Matamoros, Tamaulí, pues perros ¿Quién más? Morán Morán Gracias.